Hola mis muñequitas y bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo mi primer video en español. La razón que hago este video en español es porque escogí hacer una muñeca basada en una leyenda ecuatoriana y yo soy ecuatoriana. Espero que les guste el video y la leyenda de la dama tapada. La dama tapada es una leyenda urbana que se originó en Ecuador en la ciudad de Guayaquil, alrededor del 1700 o 1800. La dama tapada solía caminar por las calles de noche y en particular en las calles donde había bares donde estaban hombres embriagándose en vez de regresar a su casa con sus familias. La dama tapada era una dama muy guapa y elegante que siempre andaba bien vestida y con un velo que le ocultaba el rostro. Por detrás del velo se veía que era una mujer hermosa pero además de ser bella, la dama tapada amenaba una fragancia muy agradable. Todo esto hacía que hombres se cautivaran con ella y la seguían por donde sea completamente hechizados. Usando su fragancia, la dama tapada los llevaba a un lugar recluso, el cementerio. En el cementerio ella finalmente se sacaba el velo para revelar su rostro real, que era una calavera. Al mismo tiempo la fragancia seductora se convertía en olor de carne podrida. Los hombres se quedaban tan aterrorizados que comenzaban a botar espuma por la boca hasta que finalmente se morían. No había hombre que podía sobrevivir un encuentro con la dama tapada. Colorín colorado, esta historia ya se ha terminado. Ahora vamos al tutorial. No se olviden de suscribirse a mi canal, darle like y compartir mi video. Para esta muñeca voy a usar dos muñecas de Monster High. Voy a usar la mayoría de Claudine Wolf, pero voy a usar el hombro, cuello, brazo y busto de Esquelita Calaveras. Quiero que al descubrirse su cara se revela en realidad ser una calavera. Y para conseguir ese efecto de transformación, voy a dejar una apertura en el velo para que pueda lucir ambos rostros. La bella mentira y la fea realidad. Para cortar la muñeca uso mi herramienta rotativa poco a poco, cuidando no de derretir el plástico. Usando un pegamento permanente, pego las dos partes y los sostengo en su lugar usando alambres y un elástico. Ya seco, saco el epoxy y comienzo a aplicarle en la apertura y también añadiendo un poco más el pecho para que sea parejo a ambos lados. Mientras estaba lijando, quebré el cuello accidentalmente. Entonces ahora le estoy añadiendo un poco de epoxy para conectar el cuello al cuerpo y aprovecho para crear una transición de piel a hueso. Para la cabeza decidí solo usar una cabeza y esculpir la apariencia de una calavera. Para que no resaltara la calavera sobre la parte que tiene piel, decidí usar mi herramienta rotativa para hacer los huecos. Y también lije para hacer depresiones en la frente y debajo del pómulo. Mientras lijaba, tenía una foto de una calavera de referencia y seguí añadiendo depresiones y esculpiendo. Usando diferentes lijas, comencé suavizando algunos de los orificios. Claudine Wolf tenía unas orejas de lobo que las saqué al comenzar y quedaron esos huecos que voy a cubrir con papel toalla y pegamento permanente. Este pegamento en particular se endurece y se expande al secar, perfecto para cubrir el hueco. Antes de pintar la muñeca decidí hacer los patrones para el vestido. Uso el método de ponerle plástico y cinta adhesiva para luego dibujar el diseño deseado. El estilo de vestido que diseñé está basado en un vestido que se usaba durante la época guayaquil que se llamaba el falde jean. El falde jean solía tener muchos encajes y una forma de faja hecha de otra tela que la falda. Hice el patrón de la blusa y usando una tela con encajes y otra tela camiseta y las cosí juntas. Para las mangas solo usé la tela con encajes. Aquí estoy usando pegamento de tela para pegar las mangas a la blusa. En la parte de atrás de la blusa le puse velcro para poder cerrarla. Encontré esta cinta con pliegues y decidí usarlo para añadirlo a las mangas. Doblé un hilo plateado y le pasé un poco de pegamento de tela y lo coloqué en la blusa alrededor del cuello y las mangas. No soy experta en coser y por esa razón le hice el vestido en realidad en tres partes separadas. La parte superior, la faja y la falda. Para la faja usé esta tela azul marino que doblé y le pegué una pieza de encaje y hilo plateado. Tomé la misma tela y la puse en las mangas. Para la falda medí el largo deseado y hice un poco de matemáticas. Usé la fórmula de circunferencia para conseguir las medidas. Usé el patrón para trazar el círculo sobre el revés de la tela. Uso una regla curva francesa para asegurarme de que el círculo salga bien. Hago lo mismo usando tulle. Aunque no se puede ver, estoy cosiendo una pretina hecha de la misma tela de la falda. Usando pegamento de tela, pego este encaje en todo el contorno de la falda. Tenía una blusa con encajes que decidí reciclar para hacer una forma de segunda falda encima de la que acabo de hacer. Con el vestido terminado, es hora de comenzar el repaint. Le puse tres capas de Mr. Super Clear y comencé a pintar. Uso pinturas acrílicas, pastel y lápiz acorela. Usando una brocha fina, pinto un esternón. Le paso una brocha con pastel rosado en las manos y otras partes del cuerpo para dar un efecto más vivo a la piel. Con lápiz blanco y negro, retoco el esternón y otros huesos para que resalten más. Corto la cabeza de la muñeca antes de comenzar a esculpir porque de repente decidí ponerle una pequeña luz dentro de la cavidad ocular. Por esta razón, estoy dejando una apertura para colocar a luz. Arme unos conos para sostener la luz y para que no se vea visible a través de los huesos de la calavera. Caliento la cabeza con agua caliente y la volví a colocar en su lugar. Ya en su lugar, le pego una oreja que tenía guardada de otra muñeca. Aprovecho y uso la pistola para endurecer la cabeza para que no se deforme mientras esculpo. Ya listo para el epoxy. Voy poco a poco poniendo el epoxy y usando una herramienta de escultura. Uso un poco de agua y presiono con mi dedo para ayudar a crear una transición fluida. Para los dientes pongo una pequeña banda de epoxy y comienzo a trazar dientes con el filo de la herramienta. Saco el exceso de alrededor de los dientes usando la misma herramienta y cuido que los dientes estén un poco separados. Coloco lo que me quedó de epoxy en la cabeza para hacerlo más parejo. Ya seco, lijo la cabeza. Hora de comenzar el repaint. Uso pintura acrílica y pastel. Con una brocha fina, pinto el cartón dentro de la cabeza negra. Para los ojos decidí hacer los ojos a media asta y las pestañas hacia abajo. Me inspiré de la bella y la bestia. La bestia fue diseñada para dar miedo, pero aún tiene características que hace más creíble que sea bueno y no todo un monstruo. Ellos lograron este efecto dándole orejas y ojos similares a las vacas. Las vacas tienen pestañas gigantes y se apuntan hacia abajo y siempre los ojos a media asta. Vacas son gigantes, pero son dóciles. Decidí usar la misma técnica. La dama tapada era bella y no daba miedo debajo del velo. Quería crear una cara que fuera tierna y jamás diera miedo. La dama tapada era bella que fuera tierna y jamás diera que fuera tierna y jamás diera que fuera tierna y jamás diera que fuera tierna. Con lápiz retoco partes de la calavera para que resalta más y también añado fisuras. Con el repaint terminado, le pongo barniz. Aunque no parece, huesos en realidad son algo húmedos y por esa razón le pongo barniz para que no se vean secos. Para los zapatos, solamente usé unos zapatos de Monster High y los pité con azul marino y plateado. Para el pelo, cepillé lana acrílica y le pego poco a poco en el lado de la calavera. En el lado humano, dibujé una línea como guía antes de pegar el pelo. Hice pedazos de lana acrílica y los pegué con la pistola de pegamento. El estilo de pelo que escogí es uno que se usaba en esa época que era con el pelo parcialmente recogido y ondulado. Es hora de la parte más difícil que no hubiera podido lograr sin la ayuda de mi amigo Steven que me guió por videollamada. Para hacer el ojo, usé un foco de LED diminuto, un lily pad, soporte de batería de celda e hilo conductor. Con un alicate, creo una espiral. Con el espiral hecho, lo coloco en el cono para asegurarme que queda bien. Con el hilo conductor, hago un nudo en el espiral y los dos huecos del lily pad, cuidando que el lado negativo y positivo no se confunden. Hay un lado negativo y positivo del foco LED y el hilo tiene que conectarse con el mismo lado en el lily pad. No soy experta y no sé si lo estoy explicando bien, pero voy a dejar un link que explica un poco más cómo lo hice. Coloco el cono con la luz en la cabeza y lo pego con la pistola de pegamento, cuidando no poner el pegamento sobre el hilo o en metal porque podría interferir con la corriente. Uso un poco de encaje para hacer una gargantilla que sostendrá los hilos conductores. Los coso cuidando que no se tocan. Si los hilos se cruzan, puede crear un cortocircuito y no funcionará la luz. Pego la parte de la cabeza que saqué y comienzo a ponerle más pelo para crear una transición más fluida. El último toque es finalmente rizar el cabello. Con esto la dama tapada está lista para aterrorizar a aquel que la siga. Muchas gracias por ver mi video y espero que les haya gustado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.